La Noche Blanca alcanza su décima edición batiendo su propio récord de actividades, llegando a las 196, un año en el que, salvo las proyecciones sobre la fachada de la catedral, todas las actividades vienen de la mano de grupos, empresas o colectivos burgaleses. Yo creo que este año es un esfuerzo especial, sobre todo destacando estas bases que sacamos, este concurso de ideas abierta a todos los colectivos burgaleses, que yo creo que sí que han marcado un poco un antes y un después en cuanto a ese ofrecimiento del ayuntamiento a participar en una actividad ya tradicional y ya clásica, pero que este año yo creo que se centra especialmente en nuestros colectivos culturales. El concejal de festejos, José Antonio Antón, ha señalado que la de este año será la edición más participativa desde que La Noche Blanca echase a andar en 2008. El nuevo concurso de ideas proyectado ha permitido, según explicaba Antón, que muchos más colectivos se hayan interesado por estar presentes en una noche que, en esta ocasión, es por y para los burgaleses. Aún así, el Edil avanza que su intención para las próximas ediciones es abrir la oferta a grupos de toda la provincia. Para este año se consigue también otro hito, a la baja en esta ocasión, el presupuestario, y es que, con casi 88.500 euros, se convierte en la edición más barata de todas, frente a un histórico presupuestario que tocó su techo en la tercera edición, en 2010, con más de 195.000 euros y tenía su suelo hasta la fecha en la sexta edición, en 2013, con 99.000 euros. En ambos casos, con cifras de actividades muy alejadas de las 196 de este año. En cuanto a la programación, propiamente dicho, se repite una fórmula que ya ha funcionado en otras ocasiones, con una mezcla de teatro, conciertos, talleres, exposiciones y apertura de edificios emblemáticos desde las 6 de la tarde del sábado 27 de mayo. Como novedad, además de una actuación flamenca en el centro penitenciario, se incorpora un nuevo escenario, la estación, que acogerá diversas actividades, tanto en su interior como en el exterior de la instalación. Gracias. Gracias.